hola sean bienvenidos después de un siglo a un nuevo en vivo el día de hoy jugando ayayay en la pinball de payasitos vamos a ver qué armamos papá ay esa dos estaba buena vamos 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 los saluditos a talia margarita alcántara curiel a cesar rodríguez agüerito ex saludos a charly garcía a álex álvarez saludos a tony orellano saludos a josé arturo hernández hernández a daniel travieso jerónimo empezando andamos y ya me dijeron pierde monedas vamos al visto hay que así me trajo un dulce completo me cae saludos a carlos lópez saludos a exon cr saludos a carmona connor saluditos a didier palma saludos a verito de excelos a santiago sosa vergara saludos a leo pérez y adrián montes moya amigo vamos empezando el día de hoy después de un pequeño descanso un paro laboral que me hizo uno de los celulares saludos a raúl garcía que no ve de tlaxcala josé antonio artís lucia nb saludos a josé ortega daniel bustamandes y raúl garcía que nos ve desde tlaxcala así que sin más doy inaugurado el este el primer este juego el en vivo ay 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 quería pensarme sobre el bonus y la regué mejor hay que asegurar ya el premio de inglaterra saludos a leo pérez a edwin reyes el verte es desestesante muchas gracias carnal vamos a ver así la 4 es segura papá y la vamos en tu 4 me vale que su saludos a josé ve saluditos saluda cristian hernández luis pc saluda césar regano brian eduardo que nos ve desde hidalgo saludes a luis dustin daniel y hernández a henry morán a josé luis antonio tenorio juárez saludos man hernández arturo moya y a la familia moya benítez saludos a cristo ver quintana que nos ve desde honduras saluditos también para el mer pérez que nos ve desde celas saludos vamos 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 o nos dice saluditos alex álvarez zúñiga que nos ve desde costa rica a felipe moncho saludos a jason ariel morales dueñas no nos regaló iniciamos mal eh iniciamos mal ay ay esta apuesta por 9 se fue por otro lado ay 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 bonus aunque sea saluditos toma tu 4 dice no cayó carnal nos vamos saluditos a edwin jonathan bartolo de jesús saludos a lancelot kaiser saludos a olmedo chacón que nos ve desde colombia saludos a jimmy alexander salinas antunes saludos a este jose manuel fuentes fabián a juan bg saludos a eduardo colotzin que nos ve del estado de guerrero vamos a empezar con una paletilla por ahí también es cierto es para para festejar el 15 de septiembre una chelita carnal no todavía no es 15 ay me está regalando puro premio bajo no vamos ay buena ay 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 qué bueno que no ay voy vale que eso la voy a sacar para que sea el primer juego que hagamos porque si este este como se llama está un poco difícil vamos ahorita le tengo que pegar algo chido no he pagado ningún premio ay 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 pasó por mi mente pero no quise dar este como se llama decir que me va a salir saludos amigos saludos a mgl flowers saludos a diego l saludos a roberto paola saludos a eric colin a leo zambrano a leo espinosa ay 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 una sonrisa, César Pérez Eduardo Aguilar, Emanuel Rivera Miguel Mendoza Hernández y para su hija Naomi, saludos para Santos Cruz, para Alejandro López para Fabián Oriuela, que nos ve desde Ixtapalapa, saludos para Paulita Rivas, que nos ve desde Ecuador Mario Alberto Lalo Lalo, que nos ve desde la zona Volcanes, saludos Edgardo Escobar, Juan Carlos Uribe Hernández Turquías para el siguiente juego ojalá que sí, saludos para Lupita González que nos ve desde Perú saludos a Alejandro López desde la Agrícola Oriental, saludos para Rudy Sandoval Magaña, que nos ve desde Guatemala y para Johan Hernández como un juego, dice, saludos para Budel Espinosa no, 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 no esto se ha ido cabrón, porque no nos ha estado regalando muchos bueno, van dos juegos no hay que alarmarnos ahora sí ahora sí hay que ocurrir al pánico a ver, no es cierto vamos ya, ya, este juego ya valió que eso las cinco, ya vamos saluditos a César y a Armin Delgado Hernández desde el ejido viejo saludos a Romero Gabriel a Mauricio Vargas a David Sarabia que no ve desde Texas vamos por México aplica, eh saludos para David Sarabia se acercan las fiestas patrias en México y hay que pegarle a México con el de 35 nos vamos saludos a Luis Estrada Mesa que no ve desde Guatemala Reo Ramírez que no ve desde Honduras vamos ay, ay, ay vamos, vamos, vamos ahorita pegamos algo bueno tiene que prevalecer el bien hueso ay, ay, ay papaya de Celaya se metió en la 10 como se mete ay, ay, ay vamos a sacarla saludos a Jorge Arturo García Dubón amigos a ver qué pega tenemos tres copas por eso aquí también no es un premio tan bueno pero váyese al carajo me cae saludos a Estilo Modas amigos y saludos a Teresa que está en el mueble de Floja saludos para Cristian saludos para Luis Pese que no ves Hidalgo para Joé Pablito la va la verde saludos para Roberto Bazán Gutiérrez saludos para Christopher Aguilar saludos amigos en Chile hay fiestas patrias ay, cabrón ¿a poco todos se independizaron en estas fechas? sí o no parece que Guatemala también parece que Guatemala también, eh saludos a Everardo Vargas saludos a Rafita Cruz a Juan Casas a Paulina Rivas con calma conséntrate no, es que me está dando un juego sí y un juego no vamos 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 por ahí no es les dije yo todavía sigo tirando por ahí me está dando un juego sí, un juego no esta media con medio conviene pero no sé saludos a Fabio Ramírez Zapatero Javier Flores Ocampo voy a sacar uno amigos saludos a Magavi y Samantha en Guatemala saludos a El Salvador mañana celebra su independencia ay, ay, ay amigos la neta confirmen que países es su mes patrio en septiembre que la regada saludos dice así es mañana 15 es un día especial saludos de Guatemala sí, les dije el de Guatemala ya sabía de la neta los del Salvador esa sí no sabía saludos para Fernando Romero de Paraguay dice un Costa Rica también pero Costa Rica no este este es una isla no, no, no no reconozco bien saludos a Steve Atkinson Castillo y para Tomás Augusto Milenio saludos a Hernando Edwin saludos a Lucio 15 de septiembre es el día de la independencia vamos Costa Rica también entonces sí Costa Rica también entonces va Costa Rica Guatemala México ya bajamos un buen amigos me estoy pasando de listo vamos no hemos hecho nada amigos la neta no hemos hecho nada hay que ponernos bien cabrones porque si no nos va a dar hasta para llevar hay que ponernos cabrones hijo de si no 6 no ajajay cual esperanza para la 16 vamos hombre vamos a tirarla porque luego si se mete la 6 me van a estar las ganas de echarla y la neta no me voy a perder 3 extras saluditos a Juan Margodoy saludos Lester Chocón dice Guatemala saludos para Denise la esposa del boss del jefe dice saludos para Julio César Martínez amigos dice desde el estado de México Julio César saludos a Luis Morales Alex no hemos hecho nada hay que ponernos ya bien bien la cosa no nos va a regalar como quiera va uno y uno tírala una vez a ver si cayó de la suerte ya este 11 es de la malísima suerte si nos regaló mínimo cambiamos la historia esto si nos regaló porque si estaba yendo uno si uno no ay 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 vamos 11 11 5 y 6 no se la lleven vamos buenísima papá vamos esto ya empieza a ponerse bueno saludos a Sergio Rubio que no ve desde Tultitlán saludos a Ricky Pedraza ya llegué ya ponte chingón dice saludos a Fercho Valencia a Javier Ramírez Zapatero ahora si ya vamos dice con todos hay que sacar para el pozole ay 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 zorro no te la lleves quiere quiere 16 veis a su mecha carajo ay 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 está rebotando mucho saludos a Nick Martínez que nos ve desde Texas saludos a Carlos Padilla que nos ve desde Costa Rica para Steven Barrio de Costa Rica saludos a Pereira Morales que nos ve me saludas es para una tarea dice claro carnalito muchos saludos por ahí a hueso bonus papá bonus esto si se mete saludos a Luis Arturo Colón Cabrera saludos para Alejandro Buzani saludos para Bebo Maravilla Vargas que nos ve de Texcoco saludos para Gabriel García Dinambro Herrera Sánchez vamos a tirarla por aquí y la va a venir así se va a rebotar aquí va a pegar aquí se va a meter o si no por acá no va a venir por acá y si no se mete la 14 vamos saludos a Fernando Tamayo si se ve borroso porque no han configurado la calidad si se ve borroso confirmen carnal la neta vamos vale que eso amigos no bajó ni tantito no manches ni tantito bajó ay 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 saludos a Fer Cortés saludos saludos a Fercho Valencia saludos a Leo Zambrano amigos saludos para el cañito no manches saludos para José Acosta saludos para Steve Castillo saludos a si se ve bien si se ve bien vamos 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 no manches a lo mejor me hubiera colgado hacia ay 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 las 6 ya desde aquí la estaba viendo y nomás me dejó con las ganas vamos ay papaya de celaya vamos vamos a que la no baja cuando dice que no va a bajar no baja mira, 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 fíjense desde donde ese botón, fíjense en eso parado me agarró, ya, dos malísimas que rodearon a los lados izquierda derecha el mega premiado que teníamos ay, 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 voy a cambiar mi fase, ya no voy a decir vámonos porque aquí espantan, ahora vamos a decir vámonos porque aquí roban, me cae voy a sacarla, nomás para darle en su mouser, 8, 8 vámonos la dos, a fuerza amigos, salidos para mi hermano Tomás el Godoy, hasta lo, no hombre, carnal así me la aplicas, saludos a Mario Romex Rufianes Romex, saludos a Bartolo López, a Dejuvini Logo, saludos a Luis Rose, amigos que no ves de Córdoba, Veracruz ay, 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 que cerca, que cerca vamos vaya, ay, ay, la 1, dicen ay, 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 lástima les voy a dar este les voy a ir en la contra, nos hay que concentrarnos en la paleta de la suerte dice Luis Arturo, el 3 vamos vale, que eso hasta un bella, amigos bendiga paleta, la voy a tirar mejor no manches ya no voy a decir nada, no voy a decir nada, ni voy a decir nada saludos a Richard Olvera, Santiago Sosa, verá, dice la 16 vamos ay, 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 es la paleta de la mala suerte, la vamos a poner por acá bueno, ya que no se puede esperar más lastimosamente, vamos saludos a Juan Antonio Balecera Barrera, Mario Romex, amigos vamos a Richard Olvera, dice ahorita me echaron la sal, dice, mira, esa mendiga aún no me cae ni regalada la quiero ni he estado tirando para allá, me cae por lento van a decir ay, está 15 ah, esas dos me servían pero la trampa es la trampa, carajo puede irse cuando usted lo decida no, mejor no, vamos a ver si cae la número 6 saludos a Ramón Beltrán a Belcruz a Espíritu, amigos saludos a Wilber Sosa, amigos vamos ay, ay híjole no se metió me pasé de lanza y este se acercó también es que tiene que pegar ahí está, les dije tiene que pegar en la 4 para que rebote con ganas vamos la 4 dicen, ay, jame no era así voy a perder voy a perder por su culpa vamos saludos a Jordi M.H. que no ve de esta palapa ay, ay, ay vamos, vamos, vamos ay, ay, ay zorro, no te la lleves vamos vamos ay, ay, ay pero escriban zorro, no te la lleves para que se meta, amigos tienen que decir así como ustedes cuando le decían a la pantalla que no se la lleve a ver si funciona, amigos 5 no se la lleven y 11 no se la lleven vamos ay, ay, ay vamos, vamos, vamos estoy nervioso ay, ay, ay ay, ay vamos ay, ay jajaja zorro, llérate la pala del bono dice jajaja vamos, vamos vamos ay, ay, ay la 11 dice Liz Arturo mira jajaja ale que eso se avanzó bastante ya aquí empiezo a tener mis dudas me cae mi Pepe ay, ay, ay ay ay, ay, ay me diste esperanzas me cae no 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 ay, güey lo bueno que no, amigos vamos, vamos, vamos estoy bastante nervioso amigos ay, ay, ay su mecha, amigos ay, ay, ay como debe de ser, papá su mecha, eh vamos, vamos vamos con todo amigos, regresamos con todo dice Luis Arturo Colón Cabrera mete la 11 ya no, hombre lo teníamos que ganar saludos a Wilber Sosa dice que nunca dudó de mí dice ya ve el canal salva monedas dice Villarra Rafael limpia pásame papel carnal ahorita le voy a pegar el bono van a ver ya pegamos un premio podría decirse grande pero como estamos este jugando este 1300 esta vez fue más no sé si se dieron cuenta no ganamos mucho veanlos perdiendo eh bueno no me regaló malísimo el juego Zorro hizo bien su trabajo dice pere hfe vamos otra vez ibas digo ibas porque ya recuperaste si la neta de que me perdí dice me estaba preparando unos doritos de un Brasil carnal un Brasil un hermoso Brasil es que es que ya no regalan hay wey que un chetido bien feo vamos ahí está bueno está bueno esa mera me gusta vamos vamos reinicia si no está dando luces si cierto 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 pero ya me regaló algo bueno hay wey un insecto vamos siempre pasa eso empieza a rebotar bien de la fregada justamente cuando voy por copitas por el premio vamos 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 ay 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 dice Andelma la fecito tiene las uñas parras ya me la aplicaron una vez y les digo parras parras carmelos ay vamos por qué me hiciste esto y no rebotaste siete está cerradita papá vamos no le estoy pidiendo la fe a las siete le estoy perdiendo la fe a las siete vamos mira carajo ay 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 vamos 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 siete y cinco dice la siete no quiere caer y es una buena oportunidad vamos vamos mira mira que rebote bien malo amigo vamos vamos suerte dice María Villarreal gracias ay 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 vamos 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 saludos a piña Manuel no manches amigos ay 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 no manches amigos se metió se metió la ocho vale que eso me estaba bien encerradita ni modo estaba rebotando mi febra mi febra en corto la cuatro saludos a chucho pichones amigos dice donde eres tu edad tu rostro saludos de tulancingo hidalgo muy cerca de ti amigos saludos a marcelo lópez a dinambre serrera sánchez a jesús mancio saludos a edwin romero a héctor olivares pizarro a denis de león ey ey esta no me volvió a regalar van tres juegos que no da nada aunque el otro si estuvo chido le di la vuelta vamos 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 ay me está exasperando vamos puede pasar puede pasar hay que verlo por el acto amable no me diga cosa saludos a andrés linares bolaños que no ves de guatemala no la voy a pagar porque puede caerme puede regalar ya y si lo apago lo mejor se reinicia y no me vuelve a regalar vamos 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 a pegar van a verla ay esta 16 está buena mira hija de la cuatro juegos y nada papá ya se manchó muy feo mira nada más vale que eso dice saludos a Anthony de la cruz dice un saludos Adolfo García no creo que cinco veces no me regaló la neta no creo así que esta va a regalar saludos a Edwin Rojas a Johnny Hernández a Adolfo García a Víctor Díaz que nos ve desde Chile vamos a ver ahí está le dije que no podía hacer cinco veces mira luego la madre que regaló si la hubiera pagado carnal y me cae esa mariposita que anda me gusta dando vueltas y vueltas y vueltas como los voladores de papá ay wey los voladores de papá está enferma ok o por qué lo tiene que hacer en mi cara me cae dale queso vamos 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 chile de fiesta de fiesta hoy américa está de fiesta eso vamos esa mera vamos mañana 15 de septiembre Honduras nos independizamos oye mañana muchos van a celebrar amigos mañana va a haber peda masiva amigos oh wey esa maica se me mete en la boca no manches que pasó de lanza me cae mira y ahí sigue esa cosa ay wey son dos ahora pasó de lanza amigos se pasó de lanza esa cosa me cae mi modo ay 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 el besito de la mariposa no baches se pasó de lanza me cae así me lo trago me cae salud israel garcía corona david eduardo david la vicente dice mañana va a estar fiesta guatemala vamos 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 saludos a martín faustino y a la familia faustino del estado de méxico san felipe del progreso amigos vamos en el mejor 15 de septiembre se festeja en mero dolores hidalgo cuna de la independencia dice ay 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 vamos 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 ay ay está buena mira ahí está vale se ha cerrado muy feo cuando cuando le conviene ay 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 saludos a leoman se hicieron fíjense cuánto amigos ningún juego hemos vuelto a ganar después de que pegamos para si ninguno amigos tienes que sacar méxico por el 15 de septiembre la neta va a ser reto va a ser reto aunque le juguemos por uno por dos a lo último pero me voy a arriesgar la neta si vamos 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 saludos a yesel es mire amigos ya enciende un indio más que una trance vamos 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 buena saluditos a van amigos dice es todo centroamérica que celebra mañana saludos a juan carlos rodríguez días que no ves de tamaulipas méxico concéntrate y peales irán voy a dejar un ratito los comentarios parece que era justo el tiro si hubiera estado la de 15 no se va saludos para elu trujillo amigos y para los eli eli no se como se pronuncia esa de bonus me engaño nomás vamos vamos en vivo ahí amigos, dice a las fresitas, no, a las fresitas ya le dimos revancha, si la neta ya no vuelvo a jugar amigos, salí perdiendo todavía amigos, perdí como cinco veces, cinco como por mil quinientos cada vez, y una vez más, si le perdí como ocho mil, me cae, no hombre, no, para qué, buenísima, malísima, hombre, ay, 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 16, me ha estado negando ese 7 de bonus, ay, 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 salud para Francisco Gutiérrez, dice en vivo en la super alianza, bien tranza amigos, te falta una chelita para fin a puntería, dice aquí tengo mi chela amigos, vamos, 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 la de los balones cuando, a la super, no, la star 3, saludos a Arturo Moya amigos, ánimo, esa cosita ya me está molestando, me cae amigos, una mariposa nocturna, vamos, vamos, primera, ahora vámonos por la 10, está buena estas dos, pero más difícil, saludos para Aidan León, a José Ramírez, que nos ve desde León, Guanajuato, saliendo que es, saludos para Juan Carlos Juca Núñez Rojas, nomás ganamos este Corea, vamos, 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 la del rey pirata dice, no he jugado ahí amigos, juega los frijoles mágicos, esa da mucho dinero, pero, si he querido jugar esa, pero, la neta si a veces se le invierte bastante, tengo un camarada que juega eso, pero, este, yo he visto que si gana, pero también lo pierde, y aparte ahí es diferente, como que te pagan el, el dinero aparte, no sé, muy bien la verdad, la agua está buena, ay güey, porque me esperé hasta que cayera, vamos, voy a ir a menoya, vamos, ay, 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 me volvió a regalar, las habichuelas se llaman, la, la creo, no, la que dicen que, que juegue, la del ogro, si, 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 si ya la había jugado, si le ha jugado, es como, no le entiendo la neta muy bien, no le ha jugado, por lo menos, vamos, 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 saludos a jose de jesús, a brandon lópez, vamos a jugar un juego de la suerte, y a ver que tranza, saliendo queso, chica esa cinco de bonos y la saco, se levantó mucho, no, huevo, vamos, saludos para jennifer rodan, saludos para brand rm amigos, saludos a josé sánchez carrasco, y para sus hijas sofía sánchez y natalia sánchez, saludos para pedro débora gamboa, saludos para maria p, y es la hora de golpear de lado para poder llevarse las copas, y saludos a gerardo hp, vamos, vamos, en la fruit cocktail dice, ay, 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 tuvo bueno ese tiro, para que se metiera, bomba, no, ay dios, esa trece amigos, bien metiche de plano, no, dice adicto si se ve algún día has pensado en dejar los juegos de azar, creo que no, creo, no recuerdo, lo que se propone se logra, pero no he pensado, a veces no me ha ido tan mal, antinga, ooooh, vamos, vamos, ay, ay, vamos, y, saludos a leonardo lagos, amigos hemos jugado a la delgaraz, que la de la llavecita, si, me he llevado hasta el carro, me he llevado hasta el carrito, tengo videos, saludos a Marisol Méndez Gutiérrez, que nos ve desde ala motemapache saludos a mauricio aguilar a smith olvidado amigos saludos para chello pérez para mario mares mota que nos ve desde tamaulipas buenas noches saludos para moisés santa ya menos que nos ve desde guatemala para lorenzo martínez saludos para alejandro y babas saludos para marisol méndez gutiérrez para sarahí gallegos les digo hoy en la que ha caído mucho en las seis ni hablaré si la pierdo no y la esta saludos para aldair villanueva que se juega en la del póker salón sabrán dice vamos a jugar a tragamonedas no sé en cuál en cual quieren que haga un vídeo amigos tal vez voy a jugar en la de él el rey pirata a ver qué tal saludos para nesta mael amigos saludos para kiki serrano saludos para manuel nolasco vamos a tirarlas todas y le cayeron dos malísimas 3 saliendo que es ya hay chulo juego de la suerte pero se vio para cada uno por las siete no sé si le han ganado qué onda pero no está regalando este muchos juegos se han ido así sin hace rato cuatro seguidos saludos para castellanos castillo saúl que no ve reino de tamaulipas me ha regalado muchos juegos amigos dice que se lanzó en la estrella del metro en esa también se le puede pegar por abajo porque ahí no se están viendo está bueno está bueno que les digo desde hace rato está regal y regal y posiblemente ha habido más juegos en donde no regale que los que regale porque hace rato cuatro y pues en mis jueguitos que yo hago pues me tardo jugando entonces por eso a lo mejor se ve que más pero no ha dado amigos saludos a guirma al antonio enhorabuena millas saludos a lexis a alejando al dama saludos ángel galvez ponle emoción y después que no me está regalando como ay 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 este va por méxico dijimos que íbamos a ganar méxico y no se metió dice uriela está bien tonto deja de jugar a lo puro weas no me regalan por donde inicio camino no me arriesgo aparte no lo quiero como como aparte no lo quiero prefiero que me regale otra cosa a ganar alemania salud para diego rodríguez alberto morales que no ve desde chalco salud a nada servir amigos juegan la de garage apaga la dice si es cierto no si es cierto cuánto dinero tienes en dólares en la máquina y son alrededor como de unos 80 tal vez tal vez 80 80 dólares vamos ya tira la paleta mejor ahí seguirá allá allá ya me decir hace rato cuatro juegos sin que regales ahorita 3 son cuatro también no recuerdo luego dijeron la máquina está difícil está fácil todo esto es un perro bueno posiblemente vamos mira como rebote está se apaga la mejor ustedes tienen la razón a veces hay que apagar la menos saludos a rodrigo altamirano sánchez a carlos francisco reyes saludos armando lópez a abrayan paz abrayan ams amigos ya llegué bro vas a ganar dice ojalá no me está regalando nada 2 de méxico estaba bueno mira 5 años 5 sin regalar nada y esa de bonos estaba chida ya ni modo 5 juegos sin regalar 5 juegos sin regalar ya se pasó adelante saludos a jose castillo saludos a jorge luis díaz saludos a rodrigo turías que no ve desde guatemala saludos a adolfo sevilla vargas a blackster que no ve desde houston saludos a dorian galvez saludos a el chavo gonzález a melvin josué ramos 5 juegos sin regalar así no más así no más la cabeza 6 vamos ni modo saludos a rodrigo blanco desde xochimilco no manches saludos a alexander pineda amigos vamos 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 más o menos me conviene quieren que me convenga arriesgarme a que ya no bueno no marín regalado pero pues me sirvió el 612 vamos vamos si me equivoqué vamos ay 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 no vale la pena apriétale los botones al mismo tiempo para que regale no le iba a jugar a más vamos vamos a ver si es cierto todos le hacen así a mí no sé si es maña o qué pero vamos a darle a rodrigo velasco que no ve de xochimilco cuando cuando estaba morro esas máquinas me dejaban sin la comida y el recreo a mí también me pasó los trofeos cuánto de dinero te dan pueden darte una multiplicación pueden darte desde un premio por 10 hasta por 100 ese es el premio ese es el premio mayor te puede dar 10 mil bar ahí está tus botones me cae seis o siete juegos sin regalar a mes vámonos porque aquí roban me cae ahí está ahí está tus botones a lo mejor por eso se trabó ay 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 vamos vengo del futuro y remontas y vamos si me invitas una máquina saludos a Angélica Esquivel el nuevo récord dice no sé si es seis o siete amigos saludos a Pablo Tezoco saludos a Flaquito Rizo apágala dice vamos a jugar la última confíen que en esta si va a regalar amigos porque porque ya son muchas amigos creo que se aviente ocho amigos vamos a usar la paleta de la suerte amigos vamos 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 no diré nada porque luego la máquina ni me escucha eh no sé si van siete o ocho eh no sé si van siete o ocho ya no voy a decir nada ya no voy a decir nada ya no voy a decir nada no sé ay 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 dice Ricky Pedraza ya juega le fue antes me está regalando amigos la neta yo me animo con eso si ustedes no se animan con eso pues cada quien es libre de no ponerse de querer jugar sin que te regale pero la neta a mi si me ayuda bastante van ocho que nada dice vamos había ganado Brasil y no me ha dado nada amigos déjame salgo del en vivo dice para ver si regala y ahorita me vuelvo a conectar a ver a ver vamos a ver si funciona no manches amigo vale que eso no manches se quiero trabar esta cosa amigos y pasuda y lanza amigos ya la pagamos ya la pagamos como ahorita vamos a remontar no manches ahora que le pasó amigos en serio que le pasó amigos mira dale en aumento dice oye no manches amigos que se pasó de rosca si se ha pasado de rosca si se ha pasado de rosca estaba buscando las 7 y se fue hasta allá vamos vengo del futuro y no va a regalar ya dice vamos no manches amigo de tener 2500 pero como no si se ha aventado no se cuantos juegos ay 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 empieza por 1 hasta el 9 dice 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 Alex Pimentel aunque no regale también se puede ganar por otra es decir yo cuando me cuando me regala porque ahorita no me ha regalado con lo que me da es como empiezo a jugar y no por ejemplo ahorita tratamos de ir por México pero ya sabes en donde tirar más o menos yo al principio es lo que no puedo a lo mejor tomar una decisión hacia que juego es el que voy a jugar y cuando me regalan me lo ahorro porque porque ya se por donde ir más o menos vamos vamos en mira ey que onda de veras esta cosa de tener un control remoto mira y le pusieron ahorita apagar a pagar que regale mira y esta difícil amigos no crean que esta fácil eh la neta irá díganme si alguien ha contado cuantas veces no ha regalado seguidas seguidas sin nadie interrumpido amigos la neta alguien lo ha contado confirmen vamos a sacar una amigos ay le saludos a Rodrigo Velasco si no regala imposible ganarse ay 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 vamos manches amigos yo creo que van como 10 o 11 si a 10 o 11 amigos vamos vamos a ver si metemos las 16 hey la neta no me había dado cuenta hasta que punto hemos ganado ojalá que pierda ojalá que pierda hoy y siempre dice Erick Torres saludos aydin de león no manches así juego yo dice Santiago Sosa vamos a bajarle por 8 ay ya ya 11 veces dice lleva 10 3 y le echamos una moneda y le echamos una moneda ay 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 vamos 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 el pierde monedas en esta regala Turquía ya sería mucho no que no regalara en serio van 10 que no da 10 o 11 por fin ya copas se rompió la maldición ya ay 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 vamos vamos baja la apuesta unos dos juegos y te va a regalar te va a regalar 4 ya mero te va a regalar 4 eh feo la estoy regando en lugar de que la aviente por la 2 mira con que cosa me vengo a conformar ya vamos ojalá que esta ya regale te dije que tenía bajar la apuesta vamos vea con tranquilidad dice esta desperdiciando demasiado no manches que no me estas regalando carnal que hago ahí a ver dime que aplica si estas viendo que tenias 2000 pesos y pasan 11 juegos lo cual equivale a 900 menos las extras que se sacaron amigos mas las aceites perdón como 1200 1300 sin regalarme nada mendigo 9 esta salado ay 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 yo voy a jugar no es que no me gusta jugar por 8 bueno poco pero esta bien perro el día de hoy amigos alguien se ha de estar está mirando por las cámaras y la apaga con el controlcito así amigos y se ha de estar riendo amigos de como coraje me cae es lo mas seguro amigos vengo del futuro y te regala México que me va regalada amigos estas viendo la tormenta y no te incas saludos a Sara y Gallegos saludos a rodrigo altamirano sánchez apaga las 5 segundos se ha de estar tido crack que era vamos saca lo que ganaste que gané mira les digo amigos alguien se ha de estar burlando de mi amigos mira el lloramoneda dice vamos a apagarla vamos a hacerle caso a ustedes 1 2 3 4 5 vamos a ver a ver a ver este a ver si de veras amigos es que no me se la tabla del 8 ay 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 ya vamos a ver ojala que ya que ya empiece a regalar hey se ha aventado posiblemente unos 20 juegos 21 que nos regala mira por 8 si si vamos a quedarnos por 8 carajo Ese es un insulto para mí Ay, 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 se levantó la otra Ay, 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 viene la revancha, papá Ay, 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 vamos Y llegaron que ahí venía el México Ay, 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 la nueve, el bonus, nada Quiebre el vidrio y meta las manos con Me equivoqué, amigo Quiebre el vidrio y meta las bolas con la mano Ay, ay, ay Me equivoqué, lo dije Vamos, Francisco Rosales, dice aquí está tu suerte Ojalá que sí Vamos, quiero buscar México Pero por allá están dos Y las seis es fila Pero la otra sería la tres Vamos, dale por allá Mira Ya en lo mínimo voy a ganar Estados Unidos, tal vez Ese nueve está salado, dice Ay, filita, ay, filita, todavía se hace Ve por México, dice Lo que necesitas es power, dice Ve esa rebotadora Esa rebotadora que me pega ahí, amigos No se puede Y esa máquina está vacía, por eso no está regalando banderas Vamos a dejarle por ocho mejor Porque si le subo a nueve no me va a regalar A lo mejor sí es cierto No, no, este No se salen las tablas del nueve Por eso no regala ahí Saludos a Nado Servín, amigos Bájale unos dos juegos por cuatro Y te va a regalar Dice Luis Arturo Colón Cabrera Tómate un México Hoy voy a ganar México, amigos Hoy voy a ganar México Porque mañana Es día de la independencia Vamos Míralo, ocho Vaya, vaya Vamos Pasa, pasa Me lleva Vamos Vamos Hay que buscar Todas las oportunidades La verdad que haya Aquí hay fila Vamos a buscarla Este se fue un desperdicio Pero Las otras pueden caer A ver si cae la diez O la seis Vamos Ay, ay Ay, ay Ahora ya es la diez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Diez y once Vamos, vamos Vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, güey Que había metido ahí En la quince En la quince No manches Se pasó Bueno Vamos por la dos Vámonos por la dos Súbela por la nueve Te darán esta Vamos por la dos ya Ojalá, ojalá, ojalá Vicio moneda Dice Ay, 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 vamos Vamos, despacito Mira Carajo Vamos Mira, es que me está rebotando Bien feo, amigos Ay, 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 ay Bueno Solo recuperamos Con cuanto empezaste Empezamos con mil doscientos Casi tengo lo mismo De hecho Pero pues si me Iba ganando Creo que subimos Hasta dos quinientos Ya se acabaron Los dulcecitos Malísimo Para empezar Puede ser Vamos Vamos Ay, 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 vamos Va a salir lleno de diabetes La neta está bien dispuesta Este Si no vamos a venir En otro día Y aquí le dejamos Ir al subir por nueve Otra vez nos va a regalar ¿Es en serio Que se puede bloquear Eso, amigos? La neta O es puro Mame Yo no sé Yo nomás lo dije Vamos ¿Verdad? Ay, 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 ay Vamos, saludos Moisés Medina Dice exactamente No, es que estás desesperado ¿Pero qué tiene que ver Con que te he desesperado Con que no regale De carnalito Que neta, ay, neta, neta, neta Está bien dispuesta, amigos Hay que darle Hay que entenderla Ay, ya regaló Como ya vio el terror Mira Le saca, compa Me compa ¿Qué le voy a andar sacando? Ay, 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 ay Ay, ay, ay No sé qué decir Cuando tienes un juego Muy bueno Qué digo, qué digo Qué digo Me regaló ya Ojalá que empiece ya No, no está buena No, no está buena Me equivoqué con la 16 Quien sabe por qué Pero Me equivoqué Ay, 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 ay Y si tú solito Lo ves con tus malos Ya me estresé A menos Ya me estresé Ha habido como 20 juegos Que no me ha regalado Y si ya me estresé La neta Vamos a darle tranquilo Y si no nos vamos Tres juegos Y si no gano nada Nos vamos Vamos Bien calmado Vamos a darle Joder Y si no nada dice maestro de las vaciadas y las remontadas no me puedo ir sin México mejor todo o nada buenísima vamos tienes mi respeto señor Stark hay para sacar para las caguas dice claro bonus vamos pasó de lanzas vamos te dije Turquía dice Wilber Sosa ay diosito santo me cae no hay duda estoy embrujado ay 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 ya asumido Se mamó Se mamó Y seguro Ramí No es la máquina No eres tú La neta No manches Amigo No digas paleta Me cae Es de la mala suerte Vamos a salir tranquilos Mira no me regaló Vale que eso Vamos 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 por todo Nada Ay 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 Y ya está Quince Pase no más nada Vamos 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 Ahí está Tenía que caer Vamos vamos Hace rato ganamos con eso Ay 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 El del dueño de las máquinas Viendo que casi ya dejas Para la cena Mexicana De la mañana Vamos Ay 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 vamos Ya Este es lo que Donde se pasa De lanzas Como vas a hacer algo Ay ya le tocaba Comer al señor De la tienda Pero si la pusieron Bien cabrón Mira no más Ay 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 Vamos Vamos a darle ya Lo último amigos Ni más Ni menos Amigos Ya valió Más Están trabajando Dice Miranos Que harás mañana Traga moneda Dice Listear Tal vez No sé Todavía no sé Llorar Y aquí se fue Mi dinero Ay 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 Quedan tres juegos De ocho Y pues ahí Ya no vamos Esa es una trampa Para que Caiga Más Y si Esa Uno nunca Falle Si nunca falla ¿Por qué Se falló Hoy? Últimos Tres juegos Amigos Si no nos vamos Bien vacía Esta Esa máquina Dice A lo mejor Si Amigos Pero si se escucha Que cae Sobre monedas Amigos Mira Es la peor burla Que he tenido Mira De la neta En años A los bancos Contando Todas Como 25 Juegos Que no me regaló Ponle Que nos echamos 40 Pues si Terminamos Este Bien Humillados Vamos 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 a tirarle Aquí amigos Es nuestro Último Jueguito Nos despedimos Tal vez Un poco Triste O no sé Hasta Te va a invitar Unas chedras De la tienda Dice Ya mero Ese tiro Estaba Buenísimo Vamos Vamos Ay 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 Juegas Bien mal Dice Si me desconcentraste Juegos Cuanto Perdiste No piardo Carnal Con la frente En alto 800 pesos Más Mi abuela Es vidente Y dice Que le vas a dar En la madre A la máquina Vamos a ver Por tu abuela Y por México Me cae No vamos a quedarle mal Ya vamos a Concentrarnos Ni un juego Más de la suerte Si no nos regala Hay que tratar De armar juegos Y vamos a darle En su mauser Amigos La neta Lo voy a hacer Por tu abuelita No voy a decir Que quede mal Amigos No voy a hacer Que quede mal Así que vamos Vamos a recuperar Saludos para la familia Chompis Saludos para Leo Baca Saludos para Juan Ramos Recín Vamos 1-14 Hay que buscar México Entonces Yo 1-14 Bueno Ahora Buena Mala Ahí está Vamos Estas dos Estas tres Vamos Ojalá Ojalá Hasta donde se regresó Amigos Estas si son No Es grosería Vamos Vamos 1-7 Amigos 1-7 Ay, ay, ay Ay, ay, vamos, vamos Mira Que sabían esa Ay, ay, ay Bien rebotadora, en serio Es que tiene goma bien cabronas Ahí está Ay, güey Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, México, México Ay, ay, ay No les puedo quedar, es el Mes Patrio No le puedo quedar mal, es el Mes Patrio No les puedo quedar mal Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ya se prendió La cosa, México Ay, ay, ay Ay, ay, ay El rey de las remontadas, dicen Vamos a ver si se logra Ay, güey Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, vamos Vámonos, papá Oh, su mecha Claro que no le podía quedar mal A mi México Onde están los likes Onde están los Me encanta, amigos Que no los veo Me cae Ah, su mecha, amigos Nos rifamos Bien, chingón Justamente con México Le dimos la vuelta, amigos Dice Wilber Sosa, siempre te tuve fe Saludos a Jeffet Canales Mundo Salva Moneda, saludos a Leo Baca Saludos a Alexis González Amigos, le sufriste Pero se logró, dice Saludos a Pepe Tapia, a Fabio Ramírez Zapatero Ay, ay, ay Les dije que justamente no me iba a ir sin México Papel, dicen Ay, ay, ay Saludos a Alejandro Chávez, ya tienes para la cena de mañana Dice Víctor Vázquez Después de andar de chillón, dice En esta no te limpies Porque el juego si lo buscaste Dice Ay, ay, ay Hombre, si me recuperé Y de hecho ya tenía Cerca de los 3.000 Pero Si se le batalló bastante Para poder ganar esta lanita Vamos Ay, ay, ay Vamos Creen que convenga Amigos Creen que convenga Serían 3 6 7 8 Si conviene Creo Creo Saludos para Kimberle Diego Amigos Y para Moisés Sontay Chuy Saludos Amigos Acá en Guatemala Saludos para el Sánchez Martínez Vamos Oiga Que hizo Hombre Me saló Bien feo Amigos Voy a sacarlo Ya de coraje Tenía razón Mi abuela Dice Rodrigo Altavirano Sánchez La neta Amigos Le dije Que no le iba a quedar mal Tampoco Vamos 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 Ahí está Si se puede Dice Ya se te quitó la sal Al azar Le va hacia donde Dice Vamos Ay 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 Vamos 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 Creo que para la 3 Me tengo que pasar No tiene que ser Antes Se tiene que pasar Y regresarse Vamos 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 Ay 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 Imagínense No se hubiera metido La 12 Vamos 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 Saludos a Cris Cisnerito Saludos a Monroy Luis Por el señor De la tienda Dice Saludos a Cris Cisnero Saray Gallegos Amigos Caí la 3 Según No cayó Saludos a Fernandinho Sacaste Limón En cruz Dice ¿Qué es eso? Saludos a Brandon González Vamos Ay 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 Vamos Ya dijo Canijo Primero aquí Primero aquí Para que después Nos vayamos por Sobre 7 Y 15 Mira Nieguenme lo que me la quito ¿Quién me la quito? No me la quito quitar Vamos 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 Pasé de fuerza No es Siempre cuando me emociono De más Pasa esto No es ¿Qué te das Si metes las copas? Pues así como está Me puede dar Desde 900 Hasta 9000 Varos No sé El premio está escondido No sé Sabes que te va a dar Bueno Si se debería de ver Pero no se ve Porque Creo que la golpearon Y no Le fundieron La parte de arriba Vamos Vamos Quedan 3 jueguitos Todavía La neta Hay talento Solo falta Dejar de llorar Voy a llegar Vamos Quédatela Sino Carnal Te hace falta Saluditos Dice El señor de la tienda Viendo que se quedó Sin cena Nah Hombre Sin cena Amigos Y así que Ya se la saben Amigos Yo soy Mundo Traga Monedas Y nos vemos Hasta un nuevo En vivo Amigos Muchas gracias Por acompañarme En este En vivo El día de hoy La neta Posiblemente Mañana No hagamos En vivo Es Noche mexicana Y como todo Mexicano Y todos los Que Este Como se llama Celebran Su independencia El día de mañana Pues Tienen que Celebrar Así que Nos despedimos Con el juego De la suerte Voy a dejar ganado Nomás el bonus Y ya me voy Bueno Alemania Vamos 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 Ay 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 Vamos 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 Me eché la sal Amigos Me eché la sal Voy a sacarlo Voy a sacar Quedan dos A lo mejor Saludos A Ronald Yana Amigos Que nos ve Desde Bolivia Muchos Saluditos Vamos Ay 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 Felices Fiestas Patrias Desde Guatemala Igualmente Carnal Saludos a Natalia L. Arias Saludos a César Saludos a César Saludos a Dair Gallegos Sigue jugando Vas a ganar más Y si no gano Voy a jugar Voy a jugar hasta los Dos quinientos Hasta los dos quinientos Nomás porque mañana no va a haber En vivo Saludos a Udo Hernández A Coquín Junior A Valerie Passport Saludos a Jorge Jiménez Martínez Felices Estas Patrias Muchas Gracias Vamos 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 Si me regaló Lo bueno Ah Cayó Una chida Se quería levantar Los vieron Pinche mañosa Esta Y si se metió Si se metió La Condenada No manches Apenas iba a celebrar Que no se metió Tírale bien Dice yo Dice 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 Mardo Corri Dice En Guatemala También estamos Independes Saluditos Y Pásesela Bien Compadre No jodas Este Este Ya es Vicio Dice Aquí En México Hija De No Amigo La estoy regando La estoy regando Ya retira Te dice Última Voy a tirar De la suerte Amigos Y nos vamos Amigos Mañana no harás En vivo Mañana no Había retirado Con los Tres mil Tres copas Hijo de las Es broma O que Por qué Se pasea Así Nos vemos Adiós